... ...a la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Fundación Caja Rural de Jaén y el Club Tenis de Mesa Linares. Bueno, nos acompaña su presidente, mi amigo Esteban, que bueno, no hay nada más que leer día a día la prensa y ver que el tenis de mesa está en auge no solamente a nivel nacional sino que a nivel internacional. Y para la Fundación Caja Rural es un placer volver a firmar un nuevo convenio de colaboración, aunque no va destinado exactamente a la Liga Nacional, sino bueno, va precisamente a los escalafones inferiores para esta temporada 2015-2016. Decirle que es un placer y una satisfacción volver a firmar un convenio y que estamos a su disposición y que el año que viene nos volvamos a reunir otra vez, que eso es buena seña de que las cosas van bien por las dos partes. El tema del equipo de élite, como él ha dicho, el dinero que vamos ahora mismo que nos va a dar la Fundación Caja Rural no va a ir destinado a ese fin, sino que va a ir destinado a otro fin, yo creo que es mucho más importante todavía, que el tema de los escalafones inferiores. El tema de los escalafones inferiores no penséis que está funcionando peor que el tema de la élite en cuestión del tenis de mesa. Precisamente el otro día hablando con el alcalde de la ciudad me dijo, Esteban, ni se te ocurra decirme eso, pero vamos, la sala, aquella que tanto costó y que se ha quedado súper pequeña. Allí estamos todos los días desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche, está totalmente llena las siete mesas y bueno, pues gracias a Dios esta ayuda viene muy bien, pues para que ese funcionamiento siga así y sigamos no solo estando arriba en la élite del tenis de mesa, donde ya están jugando jugadores de Linares, sino también para que siga la promoción del deporte. Entonces, para ello es muy importante la colaboración de la Fundación de la Caja Rural, que bueno, ya llevamos varios años que lleva colaborando con el club y bueno, pues seguiremos haciéndolo si Patricio lo es conveniente y la fundación y si nosotros lo hacemos bien, por supuesto. Y bueno, pues nada, que muchas gracias a la Fundación de la Caja Rural y sobre todo a Patricio Lupiani por esta colaboración que es muy importante para el club y para los escalafones inferiores. Gracias.